En este tutorial vamos a explicar cómo hacer el cable programador para las centrales Paradox para los modelos SP, MG o EVO. La suerte que tenemos en este caso es que el cable lo podremos comprar casi hecho por un coste muy bajo. Para ello vamos a utilizar un conversor de USB ATTL, el cual se puede comprar en una tienda electrónica y ya viene con su cable. Una central Paradox SP para realizar la prueba, un ordenador portátil o de sobremesa y el software BabyWare para realizar la prueba. Como muestra la imagen tenemos por una parte el conversor de USB ATTL y por otro lado el cable con los conectores individuales. Este conjunto de USB ATTL y el cable se compra todo junto y es relativamente barato en comparación con el programador 307 USB de Paradox. En la imagen podemos apreciar que en el conversor de USB ATTL hay 5 pines, de los cuales solo vamos a utilizar 3, el GND, el RXD y el TXD. Del cable de 5 conectores vamos solo a utilizar 3, el negro, el azul y el morado. El negro en en el GND, el GND, el azul en el TXD y el morado en el RXD. Bueno aquí tenemos el conversor de USB ATTL, de acuerdo. Y vamos a utilizar solamente estos 3. Vamos a utilizar el negro, lo vamos a conectar en el GND. Vamos a ver El negro en el GND ¿Vale? Después el morado En el RXD ¿Vale? Y el azul En el TXD ¿Vale? Lo demás no lo vamos a utilizar ¿De acuerdo? Solamente en estos tres de en medio Ahora en el puerto serial de la placa de la alarma Vamos a diferenciar que es cada pin del puerto Empezando de arriba para abajo El primer pin es el positivo de 12 voltios El cual no vamos a utilizar El segundo pin es el negativo o GND El tercer pin es el TXD Y el cuarto pin es el RXD Como muestro en la imagen Conectaremos el cable negro en el GND del puerto serial El cable azul en el TXD Y el cable morado en el RXD Bueno, aquí tenemos el conectar serial ¿De acuerdo? Y vamos a conectar Los cables En el conectar serial Primeramente vamos a conectar El negro en el segundo pin Que sería aquí En el segundo pin ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente El azul En el tercer pin Y el morado En el último pin ¿De acuerdo? Iría así la conexión El primero arriba lo dejamos libre Y después azul Perdón, negro Azul Y morado Y así con esto ya estaría puesto Para ponerlo en el ordenador Y vamos a comprobar Si funciona o no funciona Ahora vamos a hacer La prueba de conexión Con el Babyware Bueno, una vez que estamos en la plantilla ¿Vale? Cuando conectamos el conversor De USB a TTL Nos vamos a comunicación Y vamos a configuración Y aquí nos va a salir Como ustedes pueden ver Silicon En el COM5 ¿Vale? Eso significa que está puesto El conversor USB a TTL Seleccionamos Damos a OK Y ahora vamos a ver Cómo se conecta Bueno Aquí debajo tenemos el conversor De USB a TTL Y aquí tenemos El Babyware Vamos a conectar Y vamos a ver si conecta Cómo se ha programado Digamos el conversor de USB a TTL Vamos a conectar Aquí vamos a estar teniendo luces Y aquí estamos viendo En la pantalla Que se ha conectado Dando todos los pasos Damos a OK Y Ya estaría conectado La alarma Para comprobar que estamos conectados Voy a Armar la alarma De parpadeos Y está sonando El teclado Con lo cual Sabemos que está conectado Satisfactoriamente Desarmo Después que quiero hacer un cambio Voy a hacer un cambio Vamos a poner Vamos a cambiar la zona La zona 1 Voy a poner Retardado Seleccionamos OK Y vamos a ver Cómo está parpadeando El USB Cuando nos mandamos la información Y ya se ha mandado la información ¿Vale? Pues aquí han podido comprobar Que este conversor De USB ATTL Con los cables Funciona perfectamente En las Paradox Aquí termina este tutorial Hemos podido ver Cómo funciona perfectamente Este conversor De USB ATTL Para conectarnos A la alarma Mediante un PC Con el software Babyware Es una solución barata Para quien no pueda comprar El programador de parados Espero les sirva de ayuda Un saludo Y muchísimas gracias Si quieres saber más Sobre seguridad electrónica Suscríbase a este canal O visite nuestra página web O de Facebook Seguridad electrónica Y algo más Donde continuamente Ofreceremos información Sobre esta área Que puede ser de su interés Espero les sirva de ayuda Un saludo Y muchísimas gracias Gracias